Te marchas Cuando yo más te quería Me dejas Con una profunda herida Pintaste Un mundo irreal de alegría Yo tonto Pensé que siempre me amarías Y fui el último al saber Que tenías otro querer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele Ay por Dios Como me duele Ver caerse la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Y la verdad Que decepción Ni fui lo que pedías Ni eras lo que yo buscaba Hermanos González Ay amor Me cero Sírvele a todos por favor Pues quiero Que brinden El mi honor Voy a olvidar Mi posición De ser el hombre Esta ocasión Voy a ahogar Todas mis penas En licor Y a ese hombre Igual que yo Esa mujer Nos engañó Al ser sus compas Y olvidemos El dolor Y duele Ay por Dios Como me duele Ver caerse la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de tus mentiras Y duele Ay por Dios Como me duele Ver cuando se te apagia el sol Estoy perdiendo la razón Por alguien Que no merece Que la quieran surtout con mi Embrido Casi